Música Gabriel, Gonzalo Calvigiéniste de 3 de Cadena 3 Rosario ¿Qué análisis hace del partido hasta la última jugada y qué explicación tiene esa última jugada donde tuvieron un tiro libre a favor y le convierten en el gol de la victoria de Ríos? Bueno, en general todo el partido lo disputamos, lo jugamos, se lo jugamos en muchos tiempos, creo que el equipo se sintió muy bien tanto con el balón, con la pelota, presionando, tuvimos... se hizo todo y qué explicación hay en una jugada que fue un balón nuestro ellos salieron, creo que estamos con uno menos salen rápido y no hay mucha explicación porque estábamos 3 versus... ellos creo que llevaron uno en la barrera estábamos 3 versus 1 ellos tuvieron esa capacidad de salir rápido pero el balance del partido no lo hago por esa jugada ¿Por eso lo pregunté? No, no lo hago, esto son... son cosas que pasan en este deporte y pueden pasar a mí ya me han pasado muchas veces estas cosas así que todavía duelen y duelen muchísimo y duelen más Gabriel, acá le jugó Grau para Radio Sí ¿Te pareció un poco, bueno, injusto por cómo jugó Newells que le jugó casi de igual a este River y creo que también el partido pasó por los costados porque se lo vio a una guirre que desbordó los 90 minutos casi? Primero no le jugó igual a igual le jugó muchísimo mejor que a River y jugó Newell mejor que a River en muchos pasajes del partido ¿Y cuál era la otra? Lo de Aguirre que era por los costados no encontró el camino arriba Son partidos que se necesitan el 100% nosotros eso lo tenemos muy claro enfrentamos a un a un gran rival con individualidades muy buenas y nosotros lo que nos propusimos era dar todo lo que teníamos y tratar si podíamos robarle la pelota y jugarle y los dos conceptos se hizo Gabriel, acá Julián Martín para Zapping Sport estamos en vivo por el 3 sobre la seguidilla de partidos el cansancio has dicho que lo más importante es lo emocional, ¿no? ¿Cómo pega este gol sobre la hora de esta derrota en el Coloso, la primera? ¿Vas a trabajar sobre todo eso de cara al partido del martes? Uno de los conceptos es lo emocional pero lo físico está porque corren, ¿eh? entonces está hay un cansancio no sé cómo nos va a pegar porque sentimos muchas cosas al final del partido las cosas que yo que siento se los digo a mis jugadores no lo hago público y no lo sé porque hoy fue algo, un palo un palo grande para todos pero la verdad me siento representado y me siento muy orgulloso de estos pibes ¿Qué pensás de tener solamente un día de descanso o 46 horas técnicamente? Como cualquier entrenador lo que pensaría que es imposible porque no se llega Gabriel, Valentín Demasi para el ET3 ¿crees que por más que el equipo llevó varias veces quizá más que el rival les costó ese contrabolpear porque el rival permanentemente cortaba con falta? nosotros hemos llegado y hemos llegado a la manera que nosotros ¿qué hacemos? si el rival corta con las patas es una estrategia del rival y eso no lo voy a pasar Gabriel, Juan y Carduzzi para Galera y Bastón te quería consultar si en los últimos minutos del segundo tiempo quizá pensaste implementar una línea de 5 ¿no? con la subida de Herrera de Enzo Díaz Pablo Solari con Matías Suárez que se cerraban para acompañar a Beltrán no, nunca porque la verdad que lo estábamos teniendo bien y si jugaba con esa línea de 5 no me iba a permitir atacar como también en esos en esos minutos que creo que fueron 7, 8 minutos que ellos empezaron a jugar en campo propio que era lo normal nosotros tuvimos estas ocasiones también y si no lo pensé nunca pero si pasaba eso que también podría ser y hoy estaríamos hablando capaz que de un 0 a 0 pero no lo pensé ¿preferiste jugar el palo por palo? no, no preferí jugarlo como se jugó o como perdón como lo jugaron los chicos toda la vida Gabriel está claro que estás caliente por la forma que perdió no, estoy triste ¿o triste? no, caliente no ¿con quién voy a estar caliente? no, no pero estoy triste porque porque esto es parte de este deporte porque porque es así esto y esto estas cosas yo ya las viví lo que pasa que hay muchos chicos que no que no la vivieron y creen que ahora se acabó y con todo lo bueno que están haciendo y y digo justamente más allá de eso de la tristeza que te genera me imagino que cuando te tranquilices verás los dos últimos partidos de Newell y que es un equipo que realmente está reaccionando y está llevando justamente por el camino me parece que vos querés ¿no? no lo voy a mirar al partido primero porque lo tengo claro el partido y segundo que no tengo tiempo porque ahora me tengo que poner a ver el próximo rival que hay en pocas horas y lo veré si al de hoy al del miércoles pasado lo veré cuando deje cuando esté sin trabajo y ahí lo veré realmente como lo hago siempre pero no soy de ver los partidos que jugamos Gabriel Gonzalo Toresco para Seport acá te quería consultar por Facundo Mancilla quien se ha obligado a salir por lesión ¿cómo está él? si está bien aparentemente no es nada que sintió una fatiga y que estaba incómodo y yo siempre a ellos le digo que todo a él yo le digo a ellos que hoy incómodo no pueden jugar si no hay otro remedio sí pero si no tiene que entrar otro compañero que esté bien pero bueno aparentemente no lo sé acá Gabriel buenas noches en la semana previa Martín de Michelis había dicho que se iba a jugar contra un Newell muy intenso le quería preguntar si más allá de la derrota se vio ese Newell que Martín hacía referencia bueno da igual sí se vio completamente en duelos ganados en muchas cosas sí se vio se vio a Newell intenso pero es la única manera que podés o posiblemente hay otra manera es la manera que veo yo que para competir jugarle y tratar de ganarle a un equipo de estos era una de las cosas era la intensidad Gabriel dijo que no hay tiempo de descanso ¿se puede ver un equipo parecido al que enfrentó a Racing el día martes? no te puedo decir nada porque no sé contra quién me voy a enfrentar porque no lo vi veremos el martes no sé porque no sé contra quién me voy a enfrentar gracias gracias